El show de luz en Mapping, basado en imágenes del espacio en Limache, fue una de las más de 40 actividades que se desarrollaron como parte del Festival de la Ciencia Región de Valparaíso 2023, que concluyó en dicha comuna con este espectáculo realizado en el frontis del municipio y con cerca de 600 espectadores. En la comuna de Limache hubo actividades abiertas a la comunidad, como el planetario móvil, charlas en colegios y talleres de astronomía. Estamos muy contentos de haber sido una de las sedes del Festival de la Ciencia. Desde el día viernes hemos sido el centro del Festival de la Ciencia aquí en la región de Valparaíso, donde hemos tenido un planetario en pleno Parque Brasil, además con una serie de juegos interactivos que han permitido que los niños y particularmente adolescentes y jóvenes se hayan podido acercar y conocer lo que significa vincularse directamente con la ciencia. Más de 1.300 jóvenes durante estos tres días, en cada una de estas jornadas, se han vinculado directamente con lo que ha sido el Festival de la Ciencia. ¿Y nosotros por qué nos vinculamos directamente también? Porque entendemos que la ciencia no es solo de una élite, la ciencia tiene que pertenecernos a todos. Todos tenemos que vincularnos de una u otra forma. Nuestros colegios hoy día, el Colegio Héroes de Chile, que es un colegio municipal, tiene su sello vinculado a la ciencia y la tecnología. Es muy importante porque no es de una élite solamente. Se cree que la ciencia en general obedece a diferentes rangos de nivel intelectual y no es así. Para que un astrónomo o un científico con un CI alto pueda desarrollar, necesita todo un equipo, toda una escala que tiene que ir en apoyo a los diferentes estudios que se puedan realizar en las diferentes ciencias. Y eso es fundamental que los jóvenes puedan incorporarse a ello. Bajo el slogan, descubre la ciencia que hay en ti, esta versión 2023 del Festival de las Ciencias, fue financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, con actividades en diversas comunas de nuestra región. ¡Gracias!